Música Para llegar a la caleta colorada, partiremos desde la plaza mayor de Nuevo Chimbote hacia la playa El Dorado. Turismo Milagrito se encargará de llevarnos. Música Ya en la playa El Dorado debemos tomar un bote que en 10 minutos nos llevará a la caleta. El costo por persona es de 3 a 5 soles. Música Y ahí está, el Caribe Peruano. Sus aguas tranquilas y cristalinas son la atracción de todos estos bañistas. Paraíso que debes visitar muy pronto. Hemos llegado ya a la caleta colorada. Ahí pueden observar una hermosa playa. Música ¿Cómo estás amigo? Feliz hermano, aquí estamos pues con la gente de Trujillo y Biru que se ha animado a ser parte de esta nueva ruta que estamos emocionando. Como tú bien sabes, Biru Tour Travel se trata de innovar, de ofrecer nuevas alternativas al público turista que pueda venir. Y pues en esta oportunidad hemos armado una nueva ruta en Chimbote y estamos aquí en Caleta, Colorado. Vamos conociendo un poquito más de la caleta colorada. Vamos en busca de otros planos, de otras vistas, de otros paisajes tan hermosos los cuales lo tiene la caleta colorada. Si te pones a comparar con otras playas del norte, la verdad yo me quedaría con Caleta, Colorado. No sé tú, no sé los amigos que puedan ver, la verdad este lugar es encantador. Y así hay dos o tres lugares más en el país, pero son únicos, son únicos, son así como tú mismo lo has dicho, el Caribe, el Caribe peruano. Música Bueno chicos, hemos finalizado esta ruta a la caleta colorada. La hemos pasado muy bien junto a nuestro amigo Cristian de Biru Tour Travel que por ahí ya se está acercando. Agradecerte a tu persona por acompañarnos en la ruta y pues a todo el público que pueda ver este video, que se anime, que se suscriba si quiere venir a conocer este lugar con nosotros, que nos busque en las diferentes redes sociales como Biru Tour Travel. Y ahí estamos para poder brindarle la información necesaria. Música Un día de playa puede cambiar tu energía, si un día la visitas no olvides mantenerla limpia. Conmigo será, hasta la próxima, chau chau. Música